¿Cuánto tiempo tienes en los negocios por internet? ¿Cuánto has ganado? Presta atención, a continuación te traigo un poderoso sistema con el que podrás seguir haciendo tus negocios. Podrás seguir trayendo todo el tráfico de Facebook y de Twitter, pero adicional podrás ganar con esta poderosa herramienta sin dejar de hacer lo que estás haciendo. A continuación te presento Publimarket. Publimarket 2015 es un kit de herramientas con el que podrás llevar todo el tráfico calificado desde Facebook y desde Twitter sin pagar nada adicional. Publimarket trabaja desde nuestros servidores las 24 horas del día. Publimarket te permite publicar y automatizar todos tus anuncios hasta por un año en grupos indefinidos. Todo lo que necesitas 100% en automático. Adicional a eso te damos un publicador automático de Twitter, único en la red. Con este publicador de Twitter también podrás programar todos tus tweets por un año, por 10 años, por el tiempo que quieras. Trabajando 100% en automático desde nuestro servidor. Adicional a eso, preparamos para ti una página de venta exactamente igual a esta para que ganes comisiones por la venta de este poderoso sistema. Publimarket 2015. Adicional a eso, preparamos para ti un sistema de comisiones donde te pagamos el 75% de comisiones de las ventas que se hagan desde tu página. Las ventas se pagan el mismo día que se realiza la venta. Nosotros nos encargamos de crear las cuentas, dar soporte, activar cuentas y hacer todo lo que se necesite para atender a tu cliente. Publimarket es una poderosa herramienta que hemos diseñado cuidando todos los detalles y respetando las políticas de las redes sociales Facebook y Twitter. Las redes sociales más grandes y con mayor cantidad de miembros en toda la red. Pero además de eso, tenemos a un equipo dando soporte las 24 horas del día, los 365 días del año. Le damos soporte a ti, aclaramos todas tus dudas, ponemos tus herramientas a trabajar y pagando comisiones. Pero adicional, atendemos a tus clientes, atendemos a los clientes de tus clientes y así hasta el infinito. Tú no tendrás nada que hacer, seguir haciendo tus negocios, publicando esta herramienta en las redes sociales y ganando en automático. Publimarket tiene actualizaciones automáticas, no tendrás que pagar nada adicionales. Y aquí viene lo mejor. En Publimarket no tienes que pagar mensualidades, es un único pago. Aprovecha esta promoción, mira la descripción de nuestro producto, mira los videos de cómo funcionan estas herramientas y hazte ya de este poderoso sistema y comienza a ganar y comienza a llevar el tráfico ilimitado hacia todos tus anuncios y gana comisiones con la venta de Publimarket. Mira la descripción de este producto y aprovecha el precio por lanzamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!